¿Qué tal? Un saludo para todos y sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más de nuestro canal Rolando CB. Soy un servidor quien les habla. Amigos míos, hoy voy a compartir con ustedes una técnica que muchos me han dejado como sugerencia en los comentarios de los vídeos y es cómo puedo aprender a doblar con más facilidad. Así que si eres de las personas que tiene dificultad para girar tu automóvil, o sea, para doblar en las esquinas, este vídeo puede ayudarte a tener una idea en las técnicas de cómo ejecutar esta habilidad. Al comenzar tus prácticas, una de las habilidades que toma más tiempo en aprender es desarrollar la coordinación entre el volante y los pedales de freno y acelerador. En cada intersección donde necesites hacer un giro, necesitarás saber varias cosas como doblar y tomar el carril adecuado, colocar tus luces intermitente con tiempo suficiente y respetar las regulaciones de tránsito al ceder el paso a peatones y vehículos que se aproximan. Entonces, necesitamos aprender a doblar correctamente en nuestras prácticas que sería lo primero y lo más importante. Lo primero que siempre recomiendo es escoger un lugar seguro, por ejemplo, un parqueo como este que les muestro o algo parecido para realizar tus prácticas de giro. Hay que hacer prácticas de giro a la derecha y a la izquierda, muy importante, y prácticas de giro incluyendo una parada de stop y también haciendo los giros sobre la marcha. Algo que yo les quiero recomendar primeramente es que antes de comenzar las prácticas donde ya tú comiences a mover tu automóvil, reconozcas y entiendas perfectamente cómo funciona el freno y el acelerador. Muy importante identificar cada uno y que estemos claros en sus funciones. Es muy importante, muchachos, que tú puedas identificar correctamente cada uno. Claro, en las prácticas vas a ir tomando habilidad. Mientras más repitas, más te vas relacionando con ellos dos. Muy importante. Y lo otro es también relacionarse con el volante del auto, bien la posición de las manos, etcétera. Bueno, pero lo importante aquí de este material que le estoy presentando es que tengas una idea de cómo hacer las prácticas para lograr perfeccionar lo que son los giros. Tenemos dos tipos de giros. Tenemos un giro que se hace doblando a la derecha y un giro que se hace doblando a la izquierda. Fíjense, ¿por qué hago hincapié en esto de los giros? Porque en los exámenes las personas descalifican totalmente la prueba porque cuando giran quedan en el carril opuesto. Y es muy importante que tú identifiques correctamente cuál es la parte de la carretera que te toca tomar cuando estás en una calle de sentidos contrarios, por supuesto. ¿Ves? Entonces aquí yo les muestro, por ejemplo, cuando yo hago un giro a la izquierda, puede ser un giro con una parada de stop o puede ser un giro que yo haga sin parada de stop según el reglamento de tránsito. Aquí yo les muestro un giro a la derecha con una parada de stop. Cuando hago el giro y hago toda la maniobra que tengo que hacer después de parar firme, chequear que no venga tráfico, cuando vaya a hacer el giro, lo primero que voy a hacer en las prácticas es soltar solamente el freno. Cuando yo suelto el freno, el carro se empieza a mover solo y ahí es donde yo voy a ir tomando la habilidad de qué tanto yo tengo que girar el timón. Porque muchos en sus inicios le dan demasiadas vueltas al timón, entonces el vehículo se sube arriba de la acera o si no le dan muchas vueltas se van al carril contrario. Pierden el control y no quedan en el carril correcto. Aquí les voy a mostrar haciendo el giro a la derecha con una parada de stop. Después que me pare firme, como le había dicho, suelto mi freno lentamente y esto me va a permitir en el caso de que sea necesario, no es obligatorio hacerlo, solo en el caso que sea necesario, soltar el freno y correrme un poquito adelante para buscar visibilidad si la necesito. Si yo tengo total visibilidad desde detrás de la raya del stop, pues simplemente si no viene automóvil hago mi giro y ya. Pero si hay algo que no me permite ver lo que viene, debo soltar el freno y debo inclinarme un poquito al frente y a la derecha porque voy a girar a la derecha. Ven aquí les muestro. Al hacer esta inclinación a la derecha, soltando solamente el freno, me permite tener total visibilidad para después realizar el giro. Ahora, cuando ya esté todo despejado y lo vaya a realizar, suelto nuevamente mi freno y me voy a concentrar en el carril correcto que necesito tomar. En este caso, el carril de la derecha, porque aquí pueden ver que estamos en una situación donde los carriles son contrarios. ¿Ves? Entonces voy a soltar mi freno lentamente y voy a ir girando mi timón suavemente hasta que yo logre tener mi carro en el carril. Pregunta, ¿cuántas vueltas le tengo que dar al timón? Eso es una respuesta que ningún instructor te va a dar porque le vas a dar la vuelta al timón. Las que necesitas solamente hay irregularidades a la hora de hacer los giros. Pueden haber giros que hay que hacerlo con un poquito más de complicación y hay que darle más al timón. Depende de la carretera y en el lugar que estés y en la posición que esté el vehículo. Por eso la cantidad de vueltas no es un truco aquí que te podamos enseñar. Vas a soltar el freno y vas a ir ganando habilidad en esto. Enfócate en la parte de la carretera que quieres tomar. Gira tus manos lentamente porque el carro va suave porque solamente ha soltado el freno. Lo puedes soltar completo porque al soltar el freno el vehículo se va a desplazar lentamente y te va a dar la oportunidad de que tú quedes en el carril que tú necesitas tomar. ¿Ves? Aquí vamos a ir girando nuestras manos suavemente y no se concentren ahora en que si cruzan las manos o no las cruzan. Eso no es un problema ahora. Ahora lo importante es lograr llevar el automóvil a la parte derecha de la carretera. Fíjense, una de las habilidades que tienen que aprender y se van a dar cuenta en el operativo del volante es que cuando terminen de girar, es que cuando terminen de girar, si liberan un poco el timón, el vehículo con su volante lo va a ayudar un poquito a enderezar las llantas. Miren, cuando giran, si sueltan un poquito el timón, el volante siempre va a tender a enderezar las llantas. Eso es algo que te vas a ir con el tiempo dando cuenta, ganando habilidad en manipular el volante del automóvil. Ahora bien, cuando vayas a empezar a girar el volante, no te agarres fuertemente de él. Mantén las manos relajadas en el timón. Esto es muy importante que lo hagas, que lo hagas todo el tiempo. ¿Ves? Gira suavemente, dale vuelta al volante suavemente hacia la derecha, porque estamos doblando a la derecha, obviamente, y trata de mirar y enfocarte en el carril de la derecha. Bien, suelta ligeramente el timón cuando ya estés colocado en el carril y las llantas delanteras van a ir tomando dirección recta. Practica y repite que esto es muy importante. Recuerden, esto es un vídeo para darle una idea cómo tienen que hacer las cosas en la práctica, donde verdaderamente tú te vas a dar cuenta es practicando y montado detrás del volante de un automóvil. Bien, recuerdo, en este caso del giro a la derecha, si tengo parada de stop, suelto el freno, me inclino un poquito hacia adelante, al frente y a la derecha, miro que no venga tráfico y suelto mi freno lentamente. No aceleren ahora en las prácticas para girar. Ahí es donde está el kit de la cosa, que le dan un acelerón y entonces tienen muy poco tiempo para controlar el auto. Ya después, cuando tengas práctica y seas un profesional, podrás hacerlo con mucho más facilidad y habilidad, pero ahora estamos tratando de darnos cuenta cómo es que hay que ir ganando en experiencia y habilidad. Listo. Ahora, si voy a hacer un giro a la izquierda con parada de stop, hago lo mismo. Me paro detrás del stop, busco la visibilidad si es necesario, pero cuando voy a empezar a girar, tengo que moverme un poquito al frente de la carretera. No puedo empezar a cortar desde que salgo porque el carril que tengo que tomar está un poco más adelante. Entonces, para doblar a la izquierda, necesito moverme un poquito al frente después que ya no venga tráfico y empiezo a cortar el timón prácticamente cuando el bombe delantero ya está casi llegando al centro de la calle. Igualmente, corto suavemente mi timón hacia la izquierda y cuando esté en el carril de la derecha, libero mi timón o libero mi volante y me quedo en el carril de la derecha. ¿Qué tengo que hacer nuevamente con el acelerador y el freno aquí? Soltar solamente el freno. Vamos a iniciar nuestras prácticas soltando el freno. ¿Cuándo retomo el acelerador? Bueno, el acelerador lo puedo retomar cuando ya voy con mi carro en línea recta. Acelero un poco para que el carro tome un poquito de movimiento. ¿Ves? Pero en los giros vamos a tratar solamente de usar el freno para poder tener tiempo de entender la cantidad de vueltas que hay que darle el timón. ¿Ves? Ahora, el problema de cruzar las manos, aquí cuando estemos girando, que se habla mucho que si en los exámenes te descalifican cruzando las manos, yo te recomiendo que primero aprendas a controlar el auto y te vas a dar cuenta que cruzar las manos no es un problema. ¿Ves? La perfección viene con la práctica. Así que tranquilos con eso. Bueno, el objetivo de este video tutorial es que cuando empieces a hacer los giros, ¿ves? Lo hagas de la manera que yo te estoy explicando aquí. Ahora, hay algo importante que se nos queda antes de terminar. Los giros cuando no hay parada de stop. Los giros sobre la marcha. Los giros sobre la marcha no tienes que pararte firme porque no tienes una señal que te indique que te tienes que detener. O sea, tú tienes preferencial. Cuando no hay parada de stop, usted tiene preferencial. Es muy importante. Ahora, si traigo un movimiento X, un impulso, lo que voy a hacer después que coloque mis luces intermitentes, porque lo hablamos al principio, las luces intermitentes se tienen que colocar. Empiezo a disminuir mi velocidad con el freno. Me mantengo usando el freno todo el tiempo. Si disminuye la velocidad, al mínimo que el carro no llegue a pararse, porque si empujas mucho el freno hacia abajo, se te va a detener el carro porque lo frenaste. Entonces, disminuye un poquito la velocidad y empiezas a girar suavemente sobre la marcha. Igual, el objetivo es que el pie esté arriba del freno. Suavemente voy girando mi volante hasta que logro colocarme en el carril correcto. Lo que tienes que entender en la práctica de giro es que el automóvil se quede en el carril correcto, que puedas tener soltura con el timón y que también entiendas cuándo usar el freno y cuándo usar el acelerador. Ocupa la parte de la carretera que te corresponde. Es muy importante que tú entiendas eso, que siempre ocupes la parte derecha si la carretera es de carriles opuestos, donde circulan carros en direcciones contrarios. Y bien muchachos, espero que esta clase te sea de gran utilidad para cuando estés en esta situación de practicar los giros, de aprender a doblar. Y recuerda, siempre vete a un lugar tranquilo, un parqueo, algo apartado, donde tú puedas repetir y no tengas mucho tráfico que te ponga nervioso. Así que yo te sugiero que este sea una de las prioridades que tú debes aprender y debes perfeccionar en ti. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Recuerda, suscríbete al canal y dale un clic a la campana de notificaciones para que de esta manera se te notifique cuando se suben y cuando ya tenemos nuevos videos en nuestro canal. Hasta la próxima y que tengas muchísima suerte en tus prácticas.